Star Wars Republic Commando, bienvenidos a esta nueva serie en el canal, vamos a estar jugando a Star Wars Republic Commando, este juegazo de LucasArts que a día de hoy se mantiene como uno de los mejores de todo Star Wars y es del año 2005 y sigue siendo entretenido e innovador en muchas cosas Para los que no conocen, este juego está centrado en un grupo de 4 clones Commando, Scorch, Fixer, Zeb y POS Los clones Commando, para los que no conocen, son muy diferentes a los clones regulares de camino Principalmente estos están desarrollados para llevar específicamente misiones más arriesgadas, casi suicidas se podría decir que les encarga la república y lo que marca la diferencia también es el entrenamiento que reciben En Clone Wars, en la serie animada, vimos como los clones en camino reciben un entrenamiento con simulaciones y formando equipos, en este caso los clones Commando, que están alterados genéticamente para ser más eficientes Algunos se entrenan directamente en guerras, los mandan a pelear directamente Otros tienen simulaciones, pero simulaciones que están desarrolladas para generar dolor y daño a estos Así sienten lo que es una verdadera guerra Y también la diferencia es que los entrenan mandalorianos, entonces eso marca mucha diferencia Pero vamos a arrancar una nueva partida Tenemos el comienzo Tenemos a Tang Wee en camino Tu designación será 0-1-1-3-8 Esperamos grandes cosas de ti Y claro, los comandos están desarrollados para ser eficientes totalmente para la república Acá vemos, esto lo vimos en la película, obviamente El entrenamiento, la educación se podría decir En este aspecto serás superior a tus más comunes compañeros en lo que conlleva desempeño físico Y mental también, tienen más independencia, se podría decir también Tienen más mentalidad Una fuerza de elite, algo verdaderamente especial Lo más importante de sus hermanos, eso siempre se remarca en lo que son los clones Los hermanos y defenderse uno al otro siempre es lo más importante Bueno, ven, este tipo de simulación que llevan a cabo Generan daño En Clone Wars vemos que los clones comunes tienen una simulación en donde pelean en equipo Acá también se separan en equipo Bueno, miren, acá tenemos Seve Seve rojo Fixer Scorch 6-2 El corazón y espíritu de tu equipo Y 07 Cada uno se desempeña mejor en algo distinto Recuerda mucho a Bad Batch De Clone Wars Hay cierta inspiración, obviamente Y la república Te llamará a defender y dar sus vidas, si necesitas Nosotros somos vos, por si no quedó claro Esta imagen me encanta En las gunships de la república ¡Solson! ¡Lleguen esos droppers en el barco de armas! ¡Lleguen para el desplazamiento! ¡Nuevo barco de armas! ¡Ok, Grupo B, vamos a moverlo! ¡Vamos! ¡Puede esos canons a la esterna! ¡Lleguen la armadura y la ordenamiento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lleguen! 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 ¡Lleguen para el desplazamiento! ¡Lleguen! 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 Tenemos que ir a Geonosis Esto sucede exactamente después del inicio de las guerras clones O sea, después del ataque de los clones Se ha iniciado la guerra en la galaxia El arma secreta de la república, un gigantesco ejército de clones Se despliega por primera vez contra las fuerzas separatistas droides Este es exactamente en el coliseo donde pasa todo lo que vemos en el ataque de los clones casi al final Lejos de la matanza, los comandos de elite del escuadrón Delta se preparan para su primera misión Eso somos nosotros Hora 0 Geonosis Algunos de sus vehículos son... ...no están mirando una vez en la antigüedad El arma no responde a los señales Pero es creer que hay una tecnología en transporte ¡Lleguen! 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 Bienvenidos a Geonosis 3-8 Es agradable ver que finalmente te deshacen de los simuladores He sido asignado como tu advisor Y será tu ojo en el cielo hasta más noticias ¡Oh, todos nos vamos a matar! El número de... ...creación... ...de voz es... ...11-38 Referencia a... ...THX... ...11-38 Que es la primera película de... ...George Lucas Hay que encontrar a SonFact... ...geonosciano... ...líder geonosciano... ...el líder geonosciano... ...Z se ha introducido por su cuenta en el estado de gladiadores... ...devastado por la guerra... ...y en otros puntos cercanos... ...deben reunirse y llevar a cabo la eliminación de SonFact... ...sea como sea... Ok, estamos por encima del ELC... ...hacen... ¡Aaah! Se lo llevaron a un puesto... ...de voz de texto... ...de voz de texto... ...técnica... ...de voz de texto... ...holografia... ...y comunicaciones... ...que se está introduciendo en el área de la guerra... ...de voz de texto... Acá nos tenemos que curar con Bacta, Bacta es el líquido. En realidad los comandos se supone que tenían tanques de Bacta ya implementados en la armadura. La armadura también es distinta a la de los planes normales, es una armadura mucho más resistente. Está hecha de un material, no me acuerdo el nombre del material, pero es un material especial que se consigue en Kashyyyk. Acá tenemos misión. Estos son una especie de B1 pero medio alterados. Se sorprenden por ver comandos. Claro, no es algo común ver comandos, por algo nunca los vimos en las películas tampoco. Pero es que la realidad es que los comandos son algo sorpresivo y muy poderoso. Voy a agarrar munición por 2. Seguimos avanzando. Es muy bueno, lo que más me gusta de este juego es que tienes otro punto de vista de la guerra. No, digamos. Porque en la película, en el ataque de los FNES, tenemos la guerra en el coliseo. Y ya después, todo con los Jedi y todo eso, y ya después no llegamos a ver mucho más. Estoy errando, parece un Stormtrooper. Pero no llegamos a ver mucho más. Tenemos la pelea con Dooku y ya después nada más, nada mucho más. Bueno, tenemos obviamente la serie de Clone Wars que medio que alarga todo lo que es. Pero la guerra donde se comienza todo, que es un Geonosis, no hay mucho más. Entonces está bueno ver ese otro punto de vista. Y de esta manera, sí. Voy a agacharse. No nos podemos cuidar, pero estamos al máximo. Mira acá está Scotch. Nos vamos encontrando con el equipo de a poco. 16 militares de dos, señor. Estoy conectando con tu horde, boss. Esos turrets sonico están arruinando nuestros trompos separados. Por favor, he retirado un lugar de ubicación de demolición para ti. Escort, necesito que devolvarte ese bunker por mi. ¡Bien! Estoy muerto por una cosa, hermano. ¡No hay que decidir, señor! Solo nos ponemos dentro de esta caja. Ok, Escort. Ahí vienen jefetianos. Retanamos, guarda que no nos... Ah, dijo la casa. Tengo un buen resentimiento de eso. Acá estamos en pechería. Ahí nos da una mano. Creo que lo tiran abajo este, ¿no? Bueno, acá creo que arranca la... Lo que es la próxima misión. Continuar siguiendo sus misiones. Ok. Ok, no hay más refuerzos, así que tenemos que cuidarnos entre nosotros. O sea, el Delta Squad tiene que protegerse entre ellos. Adentro de este lugar. Tienen que infiltrarse en la Torre Geonosiana. En la colmena. Vamos a... A cortar acá, que sería la segunda misión. Y nada, en el próximo episodio de la serie esta, vamos a continuar en la colmena. A ver que nos encontramos en la Torre Geonosiana. Espero que hayan disfrutado del video. Y pronto va a haber otro video explicando un poco más a fondo sobre los clones comando, seguramente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!